El primero de mayo estaré desfilando con el pueblo de Cuba, la revolución, todo el deporte irá a desfilar para una vez más apoyar la revolución, el patriotismo, el deseo de seguir hacia adelante, el ciclismo en especial se levantará a las 4 de la mañana con mucho espíritu de partido y estaremos ahí muy contentos de poder estar presentes en ese primero de mayo. Yo voy a estar junto al deporte cubano, ya que vamos a representar a Cuba el primero de mayo junto a nuestro pueblo y nada, somos un ejemplo para el mundo, como nosotros luchamos por nuestro pueblo, por lo que queremos, por aquellas personas como Fidel, Raúl que han sido un ejemplo para nosotros a seguir en todo. Y nada, vamos a seguir dando todo lo que tenemos que dar por Cuba, ¿no? Y qué mejor que desfilar por el primero de mayo. Para la plaza como todos los cubanos, para defender nuestra revolución. ¡Oye! ¡Que viva el primero de mayo!